¿Qué pasa, manes? Es el resumen de los dos partidos siguientes del Food Draft Lo que es la semifinal y la final, ¿de acuerdo? Ya sabéis que, bueno, os dije que lo subiría, que lo acabaría y lo subiría Pues aquí está y vamos a analizar un poquitín cómo transcurrieron los dos encuentros, ¿de acuerdo? El primer partido, bueno, pues aquí lo vais a ver ya Benzema haciéndose control, haciendo esto Y venga, fácil y sencillo para toda la familia, 0-1 Un buen golito de Benzema, sobre todo por el control orientado que fue muy bonito Segunda bolita, pues ahí lo veis, Benzema para Messi Messi que se aguanta, Messi que gira Bueno, Messi evidentemente va sobradísimo Con lo cual podéis hacer lo que os salga del rabo con él, ¿no? Siguiente ocasión, aquí lo vais a ver, balón interior ahí para Neymar Pasecito, y aquí nos colocaba el 1-2 nuestro rival Que también, bueno, tenía buen equipo Tenía Cristiano, Neymar tenía, bueno, un equipo bastante bueno Y nada, adelante y adelante, ¿no? Siguiente ocasión, aquí veis a Messi con lo que viene siendo todo el miembro fuera Y pues un penalti, a ver, penaltito, penaltito, puede ser, ¿no? Pero al final la cuestión es que le derriba, por lo tanto, penalti Ya teníamos a Cristiano Ronaldo ahí listo para patear la bola Ahí va Cristiano, pierna derecha de CR y pum, para adentro CR-14, ¿vale? En vez de ser CR-7 aquí como es el doble de bueno, pues CR-14 Siguiente ocasión, minuto 58, Leo Messi, pum Ahí la falta que yo no sé muy bien ese balón que coño pasa Pero acaba entrando, ¿no? Tira ahí, se hace un bug, un lag y tal, y toda la pesca Y al final acaba entrando Bueno, ahí veis a Benzema con toda la calma Balón interior para Chris, Chris control Y Chris finalización, Ronaldo que lo hace fácil Ponemos el 2-4 en el 60 Y para acabar iba a tener él, pues bueno La última ocasión con Cristiano Ronaldo, lo veis La bestia esta que va ahí estrellándose contra todo el mundo Gira, acaba girando, pum Y al final, bueno, pues una reventada de la hostia Para colocar el 3-4 Ganábamos el partido Y vamos a la final Aquí veis esta dirección que sale este tío Con Cristiano Neymar Julio sale con Svastegger de MCEO De MC James William también por ahí de MC La Pericueta de Central Bueno, una dirección un poco fuera de tono Con esa 78 de química Como podéis apreciar Y bueno, un partido en el cual Pues íbamos a tener que poner toda la carne en el asador ¿Eh? De acuerdo, iba a ser un partidazo Y íbamos a tener que asumir Y sobre todo, pues más que nada Porque quedase bien el vídeo Porque llegásemos a la final Y la ganáramos Y pues porque sería lo lógico, ¿no? Sería coger y llegar, ganar Y abrir unos sobres Que nos toquen 3 o 4 vifes en el sobre Y ya sería un videazo Con 7.000 millones de visitas, ¿no? Pero, bueno, no os spoilereo No os spoilereo Y vamos a ver Cómo transcurre el encuentro Porque ya os digo que Ojo Ahí veis a Messi Benzema con Leo Messi Sacando de medio Y vamos ya con la primera ocasión Balón ahí para Ney Ney con Benzema Benzema en largo para Ney Ojo Neymar Neymar el brasileño Llevando por banda Aguanta Tira la rabona Y pum Benzema a la escuadra Pasecito Pudo haber penalti Nada Primera ocasión Rabona centro Y remate de Benzema Al palo Siguiente ocasión Benzema que la peina Y la deja para Isco Mágico Isco Ojo al arcón El regate la finta El tiro rebote Y al final, bueno, pues de rebotito De segunda jugada Colocábamos el 0 a 1 La verdad que hubiese molado Que hubiese sido en el primer tiro Pero bueno, no pasa nada Me vale, me gusta Y me es bastante suficiente Que sea gol igualmente Neymar Neymar Balón elevado Ahí para Gallá Ojo Gallá Haciendo el lío a la defensa Madre mía Gallá Ojo cómo se mueve este chico Gallá que tira al centro templado Queda el rechace Balón despejado Ahí va Bastaiga Eh, Beñat 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 Ojo Beñat Madre mía Beñat Madre mía Beñat Palo de nuevo Madre mía Beñat Con el miembro fuera Chicos Y a María Que le caía ahí a Benzema Ojo Benzema De primeras para Isco De nuevo Benzema Ojo Benzema Ojo Benzema Aguantando la pelota para Leo Leo que se lo toma con calma Ronaldo Chop Es que Messi Está a otro nivel en el FIFA Chicos Yo os digo que está a otro nivel Lo hizo fácil Además ahí se pone a levitar Como pudisteis ver Porque además es que hasta vuela Pero bueno Neymar ahora Ojo su Neymar 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 Gol de su Neymar Bueno pues Primer tiro que me hace Pues primer gol Yo he llevado a dos palos Y bueno Cosas que van pasando en el FIFA Bueno Cosas maravillosas Beñat Botando el córner Templadin Sale el portero La chicada la deja muerta Llega Ruiz Y clon golazo De Víctor Ruiz Ojo con Víctor Ruiz Rematando de cabeza Ahí Vaselineándola Para que dé Larguero, raya y fuera Y ojo ahora Minuto 86 ¿Vale? Peinada Neymar Llega Neymar Pum Gol de Neymar ¿Vale? 2-3 Minuto 86 Quedaros con la copla 2-3 Minuto 86 Venga Vamos a ir Tranquilamente Minuto 89 Venga Perdemos ese balón La tiene el Robert Lewandowski Para Cristiano 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 Ogo mean Ogo mean Ogo mean Ogo mean Neymar 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 Para gol ¿Vale? Empate a 3 es en el 90 En 3 minutos Nos da la vuelta al marcador Con dos cojones chaval Si es que estoy en la hostia Esto del FUTRAF Esto yé Pasu normales Hombre Esto yé Esto no tiene sentido de nada 78 de química Bueno nada Próroga No pasa nada Ney 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 Nada, Reus de nuevo, Reus de nuevo Va por la banda izquierda, alemán, le hace el lío Balón interior para Guarín, Freddy Guarín Ojo Guarín, ojo Guarín Guarín, Guarín, gol, Guarín, Guarín Gol, minuto 99 O sea, minuto 10 de la prórroga, de nuevo Reus, ojo con Gallá, va Gallá por banda izquierda Madre mía, Gallá con el traje, haciéndole el traje Centro pasa Digné Y nada, balón templado, Ronaldo Bolea, penalti Sobre Cristiano La obstrucción en el golpeo de la Bolea del portugués Y bueno, vais a ver la repetición para que salgáis De dudas, vale, ahí lo veis Le pega una patada Cristiano al defensa Pero es penalti, bueno, yo lo que hay Otros veces nos pitan en contra Reus, vamos a darle la oportunidad Reus, vamos allá Maika Va para allá Reus Para el centro y para adentro, como se hace Se hace rápido, se hace fácil, se hace sencillo Para el cesto y para adentro, balón al medio Y para adentro, ojo ahí el sombrerito De Martínez, la empalada, si me metes eso Yñigo Martínez, pues es una Maravilla, ¿no? Así que bueno Minuto 115, para encima de los regales y balón Balón para Ronaldo, Ronaldo que marcaba de cabeza Pero era fuera de juego, no os pongáis nerviosos Y nada chicos, pues con el 3 a 5 Por culo te la enco Se acababa esto, pero ya veis La movida, lo que es la clave Está en que en 3 minutos me da la vuelta El marcador, ¿vale? Con dos puta mierda goles Impresionantes, pero bueno, ya lo que hay, ya lo que hay Sobre todo, a tener en cuenta esto, ¿vale? No todo el mundo se va triste, ¿no? Porque es un Neymar hizo hat-trick, así que bueno Pues oye, te llevas el balón, yo me llevo el torneo Y todos contentos, eso y saluda Máquina Venga, toma por culo, tío tu puta madre Y ahora la parte que más os gusta Seguramente la de los regalos, ¿vale? Se buguea el FIFA, de hecho cuando acaba el partido Ahí veis como se buguea Es una bugueada bastante Bonita, es una bugueada bastante Maravillosa, se queda ahí, se queda ahí Se queda ahí, felizmente, se queda Se queda ahí, tranquilamente, ¿no? Tengo que salir de la play, tengo que salir del FIFA, tengo que salir de todo Para poder volverlo a echar a andar Y bueno, ahí veis los dos sobres que nos dan Mega sobre y sobre de jugadores oro premium Así que bueno, venga, vamos a empezar por el de los jugadores oro premium Vamos a ver, venga, sí, no, empezamos por cuál empezamos No sé por cuál empezar, sí, venga, vamos a empezar por este Ahí lo vais a ver, venga Veréis qué jugadorazos, chicos Madre mía, en vez de inglés Los Ángeles Galas y Guerrero Colarov Los Gilbert Sí, D'Ambrosio D'Ambrosio, su puta madre, D'Ambrosio Pues nada Venga, sacamos ahí 3.000 monedines Casi 4.000 Venga, vamos a por el mega sobre Estis, seguro que sí En Estis se va a venir toda la chetada 7 ifs ahí en el sobre MCO Bueno, bueno Óscar, Óscar Bueno, Óscar Y lo siguiente, a lo mejor ya Osvaldo, ¿vale? Puta mierda, sobres, chavales A tomar por culo Espero que dejéis vuestro like Espero que os suscribáis Comentar lo que queráis Un abrazo a todos Y bueno, Fooddraft ganado Fooddraft trabajado Y os recomiendo que veáis como nos lo hicimos Un abrazo, chao No ¡Ostras! ¡A la ropa! 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 Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy jugo al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado